1, 2, 3, 4 Lájame, la tendén y esperanzas Esta noche llorando, porque no no bailo, ay, no conorreza Esta noche llorando, porque no bailo, ay, no conorreza El 1, 2, 3, 4, 5 El 1, 2, 3, 4, 5 El 4, 6, 6, 7, 8 Esta noche llorando, porque no bailo, ay, no conorreza Esta noche yo vuelvo por ella, siempre me sentí enorme. Esta noche yo bailo, porque ya voy en la boca. Esta noche yo bailo, porque ya voy en la boca. Esta noche yo bailo, porque ya voy en la boca. Esta noche yo bailo, porque ya voy en la boca. Esta noche yo bailo, porque ya voy en la boca. Esta noche yo bailo, porque ya voy en la boca. Esta noche yo bailo, porque ya voy en la boca. Esta noche yo bailo, porque ya voy en la boca. Esta noche yo bailo, porque ya voy en la boca. Esta noche yo bailo, porque ya voy en la boca. Esta noche yo bailo. Esta noche yo bailo. Esta noche yo bailo. Esta noche yo bailo. Esta noche yo bailo, porque ya voy en la boca. Esta noche yo bailo, porque ya voy en la boca. Esta noche yo bailo. 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 Esta noche yo bailo.